La atleta Kemia De Koya, tetracampeona de los Juegos Asiáticos, fue suspendida provisionalmente el lunes después de dar positivo al uso de un esteroide anabólico. La Unidad de Integridad en el Atletismo, Ayu por sus siglas en inglés, indicó que un, aviso de acusación, fue enviado a De Koya, una corredora nacida en Nigeria en que compite representando a Bahrein. La Ayu señaló en su portal que A De Koya, de 25 años, arrojó positivo en noviembre por Stano Zolol, el esteroide que el velocista Ben Johnson usó en los Juegos Olímpicos de Seoul 1988. En agosto pasado, durante los Juegos Asiáticos, la atleta se colgó el oro en los 400 metros con vallas y el relevo mixto de 4x400. A De Koya decidió representar a Bahrein antes de los Juegos Asiáticos de 2014, donde ganó las carreras de 400 metros y 400 metros con vallas. En 2016, se convirtió en la campeona del mundo en competencias bajo techo en los 400 metros, y compitió en los 400 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. También el lunes, la Ayu impuso una suspensión de dos años a la fondista keniana Lucy Kabu por dar positivo al uso de morfina en una prueba de dopaje. Los resultados de Kabu de abril a agosto han sido borrados, incluyendo una victoria en el Maratón de Milán, y no podrá competir hasta julio de 2020. La atleta sigue integrando la lista de las mejores 30 de todos los tiempos en el Maratón de Mujeres por su triunfo en Dubai en 2012. Especialista en los 10.000 metros en pista, Kabu fue campeona en los Juegos de la Mancomunidad de 2006 y representó a Kenya en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008, ubicándose en el quinto lugar.